Kairos TV Somos la mejor opción para transmitir tus eventos como Servicios, campañas, aniversarios, conciertos, bodas, cumpleaños, acciones de gracias y todo tipo de actividades Con la mejor calidad y la mayor cobertura a través de nuestra página oficial de Facebook Y por el canal 12 en Totonicapan Para más información comunícate con nosotros a los teléfonos 4532-1169 y 4848-7259 ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy muy buenas noches Nos da tanta alegría, tanta alegría, mucha paz y por supuesto mucha bendición poder saludarle en este tiempo espectacular Un jueves precioso ya iniciando el mes de agosto Impresionante pero cierto Iniciando un mes maravilloso para todos nosotros Celebramos la Biblia En este mes de agosto celebramos la Biblia Así que gracias a Dios por darnos la bendición de poder tener el manual de la vida Y poder contar con la Biblia el libro de los libros Y en esta oportunidad queremos invitar a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos a que por favor puedan compartir nuestra transmisión A que la compartan a su muro, a algún grupo Queremos ser de bendición a más vidas, a más almas Que quizá en este momento estén pasando por una circunstancia un poco complicada Ya más adelante estaremos abarcando y estaremos adentrándonos a lo que hoy tendremos por testificar A todos, a todos, a todos Y bueno, para mí es un placer y para toda la familia Kairos es un placer y es un honor, es un privilegio Contar con la visita de la familia Pérez Méndez Quienes son de Guatemala, radican en Estados Unidos Y actualmente están viviendo y están pasando unas vacaciones extraordinarias acá en Guatemala Pero que creen, han tomado la decisión de visitar a Kairos Así que esta noche vamos a darle la bienvenida a la familia Pérez Méndez Quienes nos acompañan en este jueves precioso Hermanos, muy buenas noches Para Kairos es una bendición y es un placer tenerles por acá Sean muy bienvenidos a Guatemala, a Totonicapán y a Kairos Por favor, quisiéramos que puedan saludar a nuestra audiencia Y puedan presentarse en esta oportunidad Hermano, adelante Muy buenas noches hermanos, le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio Que nos permite estar en esta hermosa noche, en este hermoso lugar Gracias a Dios por este privilegio hermoso Y a la familia Kairos TV Hermanas, muchas gracias Y para nosotros es un gran privilegio de parte de Dios poder estar en este lugar Y la honra y la gloria sea para Dios Y el tiempo con mi esposa Bueno, antes nos cuenta su nombre porque creo que se le olvidó contarnos su nombre Hermano, por favor, gracias Mi nombre es Carlos Pérez Gracias hermano Carlos, gracias, gracias, gracias por sus palabras Y sea muy bienvenido Hermana Fidelia, buenas noches ¿Cómo está usted? Bienvenida Buenas noches, que el Señor les bendiga A cada uno de los que están visualizando, verdad, esta transmisión Primeramente, los saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Y estamos aquí, verdad, con Kairos TV Muchas gracias por todos aquellos que están visualizando Y los invitamos a que miren este testimonio que será de grande bendición para todos Y pues aquí en compañía, verdad, de todo el equipo, de mi hermana Mireili Que Dios les bendiga grandemente por ese trabajo que están haciendo Y también mandamos un saludo desde California Nuestros pastores Nelson y Delmi de Portillo Les enviamos un saludo Que Dios los bendiga grandemente Porque ellos son parte de esto que estamos haciendo ahora Porque ellos han sido de gran bendición y han estado sus oraciones siempre para nosotros Ellos siempre han estado ahí Que Dios los bendiga grandemente Les enviamos un cordial saludo Y pues muchas gracias Amén Bien, hermana Fidelia Nos alegra tanto tenerles por acá hermano Carlos Sean muy bienvenidos De verdad que para Kairos es un honor poder tenerles por acá Y quiero comentarle a toda nuestra audiencia Que pues ellos esta noche hoy estarán hablándonos un poquito sobre su familia El ministerio que tienen Y todo, 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 todo relacionado a ellos Sin embargo, también compartirán con nosotros Una historia muy fuerte que marcó tanto su vida Y creo que a través de este tipo de situaciones Honramos al señor y testificamos de lo bueno e increíble que él es para con nosotros Así que pues esperamos a que todos se queden conectados Y que disfruten mucho de esta entrevista Bien, ¿qué tal su estadía acá por Guatemala? ¿Cómo la están pasando? Tengo entendido que son como un aproximado de dos meses acá en Guatemala ¿Cómo han sentido este tiempo acá visitando lugares? Me imagino yo Compartiendo con nuestros hermanos No sé, cuéntenos Así es, ha sido un maravilloso privilegio ¿Verdad? Que Dios nos ha permitido venir a nuestro país nuevamente Después de tantos años Y poder estar con nuestra familia Disfrutando Y pues contentos ¿Verdad? Y sobre todas las cosas Agradecidos con Dios Por lo que está haciendo nuestra vida Y lo que hará en nuestra vida Y pues el propósito Todos los propósitos de Dios Creemos que se van a cumplir en nuestra vida Amén Hermana Fidelia ¿Cuál ha sido su experiencia acá, su estadía en Guatemala? Pues bendito sea Dios Mi hermana Ha sido de gran bendición El poder irnos Desde... Yo me fui de aquí, de Guatemala De los 16 años Y regresé como a los 23 años Para la honra y gloria de Dios Dios nos bendijo, ¿verdad? Con nuestros papeles Bendito Dios Y la verdad Poder regresar Y abrazar a nuestra familia A nuestros padres Es algo maravilloso Es una experiencia tan preciosa De poder venir Porque tal vez muchos quisieran venir ¿Verdad? Pero no tienen esa oportunidad Y nosotros estamos muy agradecidos con Dios Que nos ha dado esa oportunidad Y nuestros niños Pues felices de estar aquí Ellos están muy contentos Y pues ya no se quieren ir Pero pues tenemos que irnos Y pues podemos Tenemos que regresar otra vez Porque pues hay muchas cosas Que tenemos que hacer para Dios Y pues estamos felices Ok, que alegre ¿En qué estado de Estados Unidos Actualmente viven? Nosotros vivimos en Los Ángeles, California En la ciudad de Banais Ok ¿A qué iglesia asisten ahí, hermanos? Nuestra iglesia se llama Iglesia de Dios Fuente de los Milagros Con nuestros pastores Nelson y Delmi Deportillo Ellos han sido de gran bendición Para nosotros Y para nosotros ha sido un gran privilegio Que Dios nos llevó ahí a su casa Para poder ser instruidos En la palabra del Señor Y hemos recibido el alimento Y esto que estamos haciendo ahora Es el fruto de lo que primeramente Dios ¿Verdad? Y nuestros pastores han hecho con nosotros Amén Gloria, gloria a Dios por ello ¿Cuántos años ya tienen formando parte de esta iglesia? Día de la Amada Iglesia Que pueden compartir nuestra transmisión Queremos bendecir a muchas más vidas Y esta noche estamos compartiendo con la familia Pérez Méndez Hermana Fidelia ¿Ya cuántos años son de matrimonio? Pues bendito Dios para la honra y gloria de Dios ¿Verdad? Que nos ha dado ese gran privilegio ¿Verdad? De poder tener un matrimonio Ya tenemos como 23 años 24 desde el 2003 23 años Ya son 23 años Hermano Carlos A ver Vamos a preguntarle hermano Carlos ¿Cuánto tiempo de noviazgo tuvieron ustedes? Ah, tuvimos un año Y seis meses de noviazgo Un año y seis meses Así es En el transcurso de ese año Con seis meses A ver ¿Cómo es que tomó usted la decisión de poder casarse? ¿Y cómo es que usted dijo Ella es la indicada? Cuéntenos por favor Pues la verdad Esto fue algo que Verdad Yo pienso de que cuando Dios Permite las cosas Es con un propósito Y pues Yo ya había llegado a Estados Unidos Antes de ella Y cuando ella llegó Llegó en la misma casa Donde yo vivía Y desde cuando ella llegó Yo dije Esta mujer es para mí Y pues desde ahí Empezamos a A tener comunicación Hablar Y pues ya nos hicimos novios Y pues Dije Te casas conmigo Nos casamos Pero no conocíamos Las cosas de Dios Y pues sí Ella aceptó Y nos casamos Y todavía Fuera de Las cosas de Dios Estuvimos Un año Sin ir a la iglesia Pero Teníamos Nuestro primer bebé Y ahí fue donde El Señor Nos hizo el llamado Y para la honra Y gloria de Dios Ahorita tenemos 23 años De estar casados No ha sido fácil Pero con Dios Todo es posible Y yo le doy La honra Y la gloria A Dios ¿Verdad? Por Por este hermoso privilegio Que nos ha dado De poder estar 23 años juntos En las luchas Y en las pruebas Y también Le doy gracias a Dios Por la vida A nuestro pastor Que nos ha Apoyado bastante En consejería Y Pues bendito Dios Aquí seguimos adelante Y ahorita pues Tenemos que Trabajar para el Señor Amén Gloria a Dios Por ello Yo creo que una de las cosas Más importantes De poder tener A padres espirituales En este caso Contar con nuestros pastores Con algún amigo Con personas Muy cercanas a nosotros Más allá de que puedan Darnos consejos Que eso es muy valioso Lo más importante Es aplicar esos consejos Para nuestra vida Porque eso es Sumamente importante De nada nos sirve Que nuestros padres espirituales Vengan Y nos compartan consejos Si no los ponemos En práctica Pero es muy interesante Y es muchísimo Muchísimo mejor Poder tomar esos consejos Y aplicarlos A nuestra vida Hermana Ofelia ¿Cuántos años tenía usted Cuando se casó? ¿Cuándo aceptó casarse Con hermano Carlos? Yo tenía 17 años ¡17 años! ¿Y cómo fue que usted dijo ¿Acepto o no acepto? Pues la verdad Es que yo Había O sea Tenía poco tiempo De haber llegado A Estados Unidos Entonces Pues no Mi esposo Me daba flores Y me enamoró Y bueno Y pues claro Yo me enamoré De él Y pues Bendito Dios Y dice que el amor Triunfa Y bendito Dios Nos casamos Nos casamos enamorados Y por eso También hemos Permanecido Bendito Dios Qué bonito Yo creo que Hermana Fidelia Nos comparte algo muy bonito Casarnos enamorados De verdad que Yo me imagino Que ha de ser muy bonito Para quienes Hayan tenido O ya tuvieron Esa experiencia Es Me imagino yo Que una de las mejores Decisiones Y puesto Por ello Es que Muchos matrimonios Pues Al final De tantas situaciones Permanecen Nos alegra mucho En estos 23 años Me imagino que Ambos han aprendido El uno del otro Ambos han Aprendido bastante A cuidarse A mantenerse Y yo creo que Eso es muy Muy importante Al tomar la decisión De servirle al Señor Con su primer hijo Hermano Carlos Lo compartía ¿Cómo es que se da Esta situación? Tenemos entendido Que ahorita ¿Cuántos hijos Tienen hermana Fidelia? En total Fueron cinco Hijos tuvimos Pero Dos de ellos Pues partieron Con Dios El primero Y el tercero Y pues Bendito Dios Para la honra Y gloria a Dios Tenemos Josué Y Moisés Dos niños Y Benjamín Tres Y Benjamín También Él sobrevivió De un milagro Porque no le daban Nada esperanza De vida A él Pero Dios sabe Por qué Ha permitido Tantas cosas Y aunque No ha sido fácil Para nosotros Y como decía Mi esposo Verdad Compartía De que Con nuestro primer niño Ahí Dios Dios nos hizo El llamado Y por qué Dios nos hizo El llamado Porque Verdaderamente Él nació Especial Él no Caminaba Él no Caminó Nunca Y no Habló Nunca Pero Pero Y luego Él nació Con cirrosis Hipática Entonces Ahí fue Donde el Señor Empezó Un proceso En nuestras vidas Porque Lamentablemente Pues Nosotros Si no pasamos Procesos Dios nos está Llamando A cosas Grandes A que Prediquemos Su palabra Que hagamos Muchas cosas Pero si Nosotros No 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 vamos A obedecer Si como dice Verdad La buena A veces No entendemos Pero cuando Dios Nos permitió La venida De nuestro primer Bebé Así Especial La verdad Fue muy duro Pero bendito Dios Llegamos Al evangelio A través De la enfermedad De él Porque A él No le daban Nada De esperanzas De vida Entonces Estaba Mi hermano Que se llama Maynore Él estaba Allá En Los Ángeles Entonces Él nos dijo Vamos A la iglesia Créanle a Dios Dios va a ser Un milagro En la vida Del bebé Y para La honra Y gloria De Dios Ahí fue Donde el Señor Nos hizo El llamado Y hasta aquí Hemos permanecido Para la honra Y gloria De él Porque solamente Él nos sostuvo De la mano Amén Bueno Sentimos Mucho Sus pérdidas Sé que es muy difícil Lidear con una situación De tal magnitud Sin embargo Dios es bueno Él está con nosotros Conoce Y tiene un propósito Para cada uno De nosotros Sabe del por qué Sucede Cada situación Nos alegra Nos alegra tanto Que al final De tantas circunstancias Lo más interesante De acá Y lo más importante Es que ustedes Hayan venido A los pies del Señor Que lo hayan conocido Y que lo hayan aceptado Y que lo inviten A formar parte De su vida Y de su familia Yo creo que eso Es lo más Lo más importante De este proceso Que tuvieron que pasar En su momento Sé que han vivido Muchas Muchas más situaciones Sin embargo Pues por ello Estamos acá Esta noche Precisamente Para poder escucharlos Precisamente Para que puedan Abrir su corazón Y puedan compartirle A nuestra audiencia De lo grandioso Que el Señor Ha sido Para con ustedes Hermana Fidelia Yo sé que esta noche Tiene mucho por aportarnos Para hacer a que Nuestra audiencia Que está ahí Detrás de algún dispositivo Pueda seguir creyendo En el Señor La escuchamos Amén Ese es el propósito Para nosotros Es de Compartirle este testimonio Tan precioso Que ahora Verdad Nos regocijamos Y ahora Le damos Toda la gloria Y toda la honra A nuestro Dios Todopoderoso Porque Si no hubiese sido Por Él Y porque verdaderamente Nosotros le buscamos Y le entregamos Nuestro corazón Tal vez No hubiéramos Tomado la decisión Que tomamos Hubiéramos Quizás Flaqueado En el camino Y hubiéramos Dicho No se puede Ya no soporto Ya no puedo más Pero bendito Dios Por esos procesos Que Él ha permitido En nuestras vidas Porque hemos sido Transformados Y formados Para la honra Y gloria de Dios Para hacer lo que hoy Estamos haciendo Para Dios Y bendito Dios Por la vida de Josué Porque No fue fácil Durante mi embarazo Yo ya tenía Mi primer bebé Que fue especial Y entonces Mi segundo embarazo A mí me dijeron Los doctores Que mi bebé Iba a nacer Indeforme En el ultrasonido Porque allá Ellos hacen Un ultrasonido Más profundo Entonces A mi bebé Me dijeron No Tu bebé viene Tiene muy enfermo Tiene quistes En la cabeza Y pues El enemigo Siempre va a usar Las bocas De las personas Que no tienen A Dios Claro Porque esta persona Me dijo a mí ¿Para qué quieres Otro niño enfermo? Mejor abórtalo Porque ¿Qué vas a hacer Con dos niños especiales? Y a mí me dolió Que me dijeran eso En ese momento A mí me dolió Muchísimo Y esto le quiero Dejar a aquellas madres Que quizás Los doctores Le han dicho Que no hay esperanza De que su bebé Viene enfermo Viene mal Yo quiero dejarle A aquellas mujeres Que Decirles Que por favor Nunca tomen La decisión De abortar un bebé Porque si yo Lo hubiera hecho Josué No fuera Un salmista De Dios Josué No se hubiera cumplido El propósito Que Dios Tenía para él Porque Déjeme decirle Que nuestros hijos Son de Dios Y nuestros hijos Traen un gran propósito En sus vidas Dios Los mandó Con un propósito Dios nunca manda A nadie Por mandarlo Sino Dios lo manda Con un propósito Y eso fue Lo que pasó Con Josué A mí me dijeron No Tu bebé viene mal Pero el Señor Nos hablaba Y en ese tiempo Empezábamos a buscar De Dios Pero cuando le buscamos A Dios Le buscamos Con todo nuestro corazón Y Dios Tocó lo más hondo De nuestros corazones Porque Fuimos entendiendo Y pidiéndole a Dios Sabiduría Cómo lidiar Con todo lo que Se nos estaba viniendo Entonces Dios Nos dio esa sabiduría Tan preciosa De poder Tomar decisiones No en nuestras emociones Y no en nuestra propia opinión Sino que Esas decisiones Las tomamos Conforme a la voluntad De Dios Y es lo que necesitamos En estos tiempos Si vamos a tomar Una decisión Que esa decisión Sea conforme A la voluntad De Dios Y que no sea Conforme Nosotros queremos Sino que Lo que Dios Diga Y cuando decimos Que la voluntad De Dios Se haga Es porque Se va a hacer La voluntad De Dios Aunque nosotros Que digamos Pero cuando Dios Toma una decisión Él la toma Y lo que nos queda A nosotros Es tomar Y darle Gracias a Dios Por la decisión Que Él va a tomar En nuestras vidas Pero bendito Dios En ese tiempo El Señor Nos habló Y nos dijo A yo y mi esposo Conforme a la fe De ustedes Así será Nos dijo Nada más Esas palabras Entonces yo entendí Y creí Que Dios Estaba probando Nuestra fe Una vez más Y para la honra Y gloria de Dios Cuando Nosotros Nos humillamos Ante la presencia De Dios Y le clamamos Por un milagro Porque mi Dios Es un Dios De milagros Mi Dios Es un Dios Grande Y Él no miente Que lo que Él Promete Lo cumple Aunque muchas veces Nosotros no le creemos Y hay veces Que tal vez En nuestra propia Mente Pensamos De que Dios No tiene poder Pero Cuando nos humillamos Y le buscamos En ayuno y oración El poder de Dios Se manifiesta En nuestras vidas Y entonces creemos Cuán grande Es su poder En nuestras vidas Y el Señor Me dijo Conforme a sus fe Así será Y ahora Que vemos a Josué Lo vimos que En ese tiempo Cuando Él nació Lo vimos que Él nació sano Y los doctores Lo vieron que Él nació sano No lo podían creer Y nosotros ¿Por qué? Porque Sinceramente Vimos la mano de Dios Sobre la vida De nuestro bebé Y nuestro bebé Bendito Dios Nació sano Y cuando fue creciendo Fue un niño Fue algo tan precioso Para mí Ver a mi bebé Caminar Ver a mi bebé Gatear Verlo Comer solito Verlo Verlo así Un niño sano Saludable Para mí Y se fue Una gran victoria Que Dios nos dio Bendito Dios Y yo agradezco a Dios También por la vida De nuestros pastores Porque ellos Estuvieron con nosotros Y nunca nos dejaron Nunca nos Nunca Porque hay veces Que hay pastores Que no ayudan A sus miembros Pero Bendito Dios Yo me siento bendecida De que Tenemos un pastor Que nos ha dado Muchos consejos Y nos ha ayudado Nos ha llevado En oración Y ayuno Y por eso Es que levantamos El nombre de Dios Y el ministerio Donde estamos nosotros Bendito Dios Para la honra Y gloria de Dios Esta victoria Es no solo de nosotros Sino De todos aquellos Que nos dieron Una palabra de ánimo Y que creyeron Que Dios Podía Hacer la obra Que hizo En la vida De nuestro bebé Y esto le quiero decir A aquellas mamás Que Que no aborten Aunque el enemigo Les diga que lo hagan No lo hagan Porque Dios Sabe lo que hace Y si usted Quiere ver La mano de Dios Entonces Glorifique el nombre De Dios En medio de las pruebas Y las luchas Porque su victoria Será aún más grande De lo que usted Se imagina Porque yo he visto La mano de Dios Y mire ahora Josué Ya creció Tiene 16 años Y ahora que Dios Lo está levantando Honramos el nombre De Dios Porque eso era Lo que el enemigo Quería hacer Quería quitarle la vida Aún desde mi vientre Pero no lo hizo Porque Dios No se lo permitió Porque Dios Sabía el propósito Que tenía en él Y así Aunque el enemigo Diga que algo malo Está pasando Usted declare victoria Y declare que Dios Es un Dios de poder Y que él es grande Y los milagros No se han terminado Porque los milagros Existen Porque Dios existe Y si él existe Entonces todo Lo hará Lo hará Él conforme La voluntad de él Y así es Pues este es nuestro Testimonio Que sigan adelante Mujeres esforzadas Y valientes Madres Luchen con sus hijos Anímenlos Busquen de Dios Y hagan la voluntad De Dios Enseñalos Encamínenlos En el camino del Señor Para que ellos crezcan Y sean unos hijos Bendecidos Y sean hijos Que Dios les dé la victoria Que Dios los ayude Que sean hijos de bien Buenos estudiantes Que sean un ejemplo Para este mundo Donde la juventud Se está perdiendo Entonces nuestros hijos Cuando ellos se levantan Y Dios los usa Va a ser de bendición Para todos aquellos jóvenes Que no quieren nada con Dios Y no quieren hacer nada Para Dios O muchas veces Para sus vidas también Entonces Seamos cada día Unos padres Con sabiduría Que Dios nos ayude Cada día Y pues Este es el mensaje Que queremos transmitir Y dejar en el corazón Primeramente Estamos honrando El nombre de nuestro Dios No estamos buscando Otras cosas Que no le agradan a Dios Sino Solamente estamos Dándole la honra Y la gloria A nuestro Dios Todopoderoso Y yo me siento feliz Estar con mi familia Con mi esposo Con mis hijos Verdad Estar unidos Y hemos luchado Hasta aquí Por la misericordia De Dios Y así pues Les dejo este mensaje En su corazón Y que espero Que sea Que sea de grande Bendición Y muchísimas gracias Por el tiempo Amén Hermana Fidelia Yo creo de que Como madre Es una de las situaciones Muy complicadas Que a veces Algunas madres Tienen que afrontar En su caso Me imagino Me imagino que Fue muy difícil Y fue muy Muy complicada La situación En su momento Puesto que Tenía que tomar Esa decisión Y tomar una decisión De esta magnitud Creo que es Es como complicada Es complicada Tomar Y decir Hacemos esto No lo hacemos Y todo ello Pero algo Mencionó Y algo que Me 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 sorprende Bastante Y es que Usted decía Cuando tomemos una decisión Hay que tomarla Con sabiduría Porque El poder tomar una decisión Yo creo que Conlleva En este caso A largo O a corto plazo Beneficios O quizá No sean beneficios Pero Nos alegra tanto Que en su momento La decisión Que hayan tomado Como pareja Haya sido La mejor ¿Cómo se sintió Usted Como mujer Como madre Recibiendo el apoyo De hermano Carlos Porque sé Que él También tomó Esta noticia Desde otro punto De vista Como padre ¿Verdad? En su momento Vamos a escucharlo Pero nos encantaría Saber ¿Cómo se siente Usted? ¿Cómo se sintió Usted Como mamá Como mujer Recibiendo el apoyo De su pareja? Pues bendito Dios 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 ha sido Tan grande Porque En realidad No fue fácil Para nosotros Como matrimonio Como pareja Porque Fue muy Muy difícil Porque En realidad Un matrimonio Pues la verdad No es fácil Pero bendito Dios Que Dios Puso su mirada En nosotros Y nos dio Toda esa sabiduría Y ese poder ¿Verdad? Y esa fuerza Para poder Los dos ¿Verdad? Continuar juntos Y echarle ganas Y en esas decisiones Bendito Dios Para la honra Y gloria de Dios Lo digo De que Cuando yo le dije A mi esposo De que De que Pues lo que pensaba Él ¿Verdad? De la decisión Que tomáramos Que tomáramos Una decisión Que los doctores Nos decían Entonces Él nunca me dijo ¿Sabes qué? Mejor Hagamos lo que Ellos dicen Bendito Dios Para la honra Y gloria de Dios En eso estuvimos juntos Y bendito Dios Que mi esposo Dios lo ayudó Y también le dio Esa sabiduría De no decirme A mí ¿Sabes qué? Mejor abórtalo Porque sé que Hay esposos Que lo hacen Y he sabido De personas Que sí Lo han hecho Entonces Bendito Dios Yo me siento feliz Me siento agradecida Con Dios Por darle también A mi esposo Esa sabiduría Como padre Y yo como madre Y entonces Ahora que vemos El fruto Decimos Que aunque tal vez No teníamos experiencia Aunque tal vez Estaban empezando Nuestro matrimonio Y también En el camino de Dios Pero bendito Dios No tomamos Esa mala decisión Que tal vez Después Nos hubiésemos Arrepentido ¿Y por qué? Porque muchos Matrimonios Toman esa decisión De decir Mejor lo aborto Porque el doctor Dice que viene enfermo Y ese es el mensaje Que nosotros Como matrimonio Como pareja Que por favor Los matrimonios Se unan Y sean sabios Nunca tomen Nunca tomen una decisión Son nuestros hijos Eso es algo precioso De ver a nuestros hijos Crecer Y yo he tenido Y yo he tenido la oportunidad Verdad De ver a mis hijos Sanos Creciendo Es una bendición Una maravilla Es el regalo de Dios Bendito Dios Pero aunque Aunque venga especial Usted no tiene por qué Renegar De sus propios De sus propios hijos De sus bebés De sus amores Yo mis hijos Son el amor de mi vida Yo les digo Los amo con todo mi corazón No me ha importado Cómo han venido Cómo Que si no caminó Que si no habló No Yo los he amado Así como Dios Nos amó primero a nosotros Y Él nos ama Con amor eterno Es necesario Que los matrimonios Se unan Se unan En el nombre De Jesucristo Únanse A buscar La presencia De Dios Y aquellos Que tal vez Están iniciando Su matrimonio Yo les aconsejamos Verdad Como Un matrimonio Que quizás No hemos sido perfecto Pero somos Estamos dando Este ejemplo Este testimonio Para poder decir Si se puede En el matrimonio Y que si se puede Salir adelante Y que si se puede Llegar Hasta donde Dios Quiere que lleguemos Pero siempre y cuando Nos unimos Buscando el rostro De nuestro Dios Y así que yo les animo A cada uno De los matrimonios Que se unan A buscar La presencia De Dios En primer lugar Sin Dios Usted no podrá Enfrentarse A la vida Pero con Dios Usted podrá Seguir adelante En su matrimonio Con sus hijos Y no le permita Al enemigo Que destruya Su matrimonio Porque si el enemigo Destruye su matrimonio También Va a destruir A sus hijos Entonces No le permita Busquen a Dios Busquen consejería Cuando hay problemas Y que eso sea Este consejo Le queda en su corazón Como matrimonio Y lo estamos dando Para que usted Se anime Y busque La presencia De Dios En primer lugar Y esto que sea Para la honra Y gloria De nuestro Dios Aleluya Gracias Hermana Fidelia Hermano Carlos De seguro En su momento Esta noticia Para usted Fue muy fuerte Nos comenta Por favor Como asimiló Con esta noticia Y con la decisión Que tenía que tomar Así es Pues como ya teníamos El primer bebé especial Y escuchar una noticia Nuevamente Si fue Fue un poco impactante A nuestra vida Porque Nosotros lo que Esperábamos Escuchar Del doctor Era decir Van a tener Un nuevo bebé Y todo viene bien Pero no fue así Y fue Una noticia Dura Verdad De escuchar De que Venía un bebé Especial Nuevamente Pero yo le dije A mi esposa Tenemos a un Dios De poder Y creemos En su poder Creemos en él De que para él No hay nada imposible Creámosle Pidámosle Pidámosle a Dios Unámonos Y así fue Estábamos en 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 el Un ayuno Unidos en oración Con mi esposa Y me recuerdo Muy bien Un día sábado Fuimos al servicio Y el señor Ahí nos confirmó Y nos dijo Conforme la fe De ustedes Así será hecho Pero le dije A mi esposa Lo que Dios De Es bienvenido Lo que Dios Haga Así va a ser Nosotros no nos Podemos oponer A la voluntad De Dios Y no somos Quien para tomar Decisión Sobre la vida De un bebé Como Dios No lo dé Así lo aceptamos Y Si Dios No lo da especial Bienvenido Y si él Nace Sanito Pues bienvenido Pero tenemos Que estar Conscientes De que El único Que toma Decisión Sobre la vida Es Dios Yo en esta hora En esta noche Quiero dejar una palabra Decirle a aquellas personas O aquellos hermanos Verdad De que tienen niños especiales A nosotros El Señor Nos permitió Tener tres niños especiales Pero para mí No fue como una carga Con mi esposa No fue No lo tomamos Como una carga Si no lo tomamos Como una bendición Porque a través de ellos Aprendimos muchas cosas Nos enseñaron muchas cosas Cada uno de ellos Con un propósito Y cada uno de ellos Nos enseñó algo nuevo Y es por eso De que Estamos de pie Y estamos en este lugar En esta noche Dándole la honra Y la gloria a Dios Sabemos de que Habemos muchas familias De que tenemos Luchas y pruebas Cada uno son diferentes Pero Un niño especial Es algo muy maravilloso En la vida De un matrimonio Claro Con la sabiduría De Dios Con la guianza De Dios Y Le puedo decir De que Los niños especiales Son ángeles Que el Señor Nos presta En nuestras casas Porque nos enseñan Muchas cosas Aprendemos de ellos Y aprendemos A cuidarlos Y ellos Nos enseñan A tener amor Tener paciencia Cuidarlos Con aquel Con aquel Regocijo En nuestro corazón Nuestros niños Especiales Nos vinieron A enseñar Muchas cosas Y es por eso Que también Estamos En nuestro país Porque Nosotros le dijimos Señor Queremos hacer algo Para ti Para tu reino Y el Señor Ha empezado A abrir las puertas Y es por eso Que estamos En este lugar Por eso Le digo Que hay hermanos Que tienen niños Especiales Quizás Más Con más Dificultades Que nosotros Pero Les quiero decir Que Dios Está con ustedes Y que si Dios Les dio Un niño especial Es porque Son padres Especiales Dice que Dios No da cargas Al que no las va a saber Llevar Entonces Él nos Él nos Da la carga Pero también Él nos ayuda Dios es bueno Dios Ha sido real En nuestra vida Nos ha enseñado Muchas cosas Hemos aprendido Muchas cosas Y nos ha enseñado A ver Aquellos niños Especiales No solo niños Especiales Personas especiales Con amor Con amor Es como Ver a Dios Es algo muy lindo No hay nada Más especial Que tener un niño Especial Poder de dar El amor Que Dios Nos puede dar Y para nosotros Ha sido Ahorita yo Verdad A veces hablamos Con mi esposa Le digo Ahorita Se oye bonito Platicarlo Pero nos ha tocado Llorar Nos ha tocado Desvelo Nos ha tocado Meses De desvelo Tenemos Tenemos 23 años De proceso Desde que Desde con nuestro Primero bebé Hasta el día de hoy Pero Dios No nos ha dejado Él está con nosotros Y la honra Y la gloria Sea para Él Por eso yo digo A los hermanos Que nos están viendo No se desanime Siga adelante Clámele a Dios Él escucha Nuestra oración Él es el que Nos puede ayudar Quizás Usted dice Tengo familia Pero no me puede ayudar Tengo amigos No me pueden ayudar Es cierto Cada uno Tiene su Su que hacer Pero el que nunca Nos abandona Es Dios Y el que nos puede ayudar En lo secreto Es Él Pero siempre y cuando Tenemos que buscarle De corazón Humillarnos Humillarnos delante De Él Porque algo Él nos va a enseñar Algo tiene Él Para nosotros Porque en realidad Si nosotros quizás No hubiéramos pasado Por luchas Y pruebas Quizás no Ni conociéramos Las cosas de Dios Porque anduviéramos Nos quedamos Nos quedamos muy Conmocionados Por la historia Que nos comparten Sin embargo Sé que Más allá De poder Conmocionarnos También es para Poder animar A nuestra audiencia A esos matrimonios A esas madres De familia Que quizás Hoy están Indecisas En abortar O no Por algún Diagnóstico O por alguna Otra situación Sé que Este mensaje Va para Todas ellas Y lo más Importante En este momento Es que No olvidemos Tomar siempre Buenas decisiones Que esas buenas Decisiones Repercuten En nuestro futuro Gracias Hermana Fidelia Hermano Carlos Por abrirnos Las puertas De su corazón Y esta noche Vamos a invitar A Josué Él está detrás De cámaras Vamos a invitarlo A que él pueda Pasar a Calceda Que nos acompañe Para que pueda saludarles Un momentito Y podamos ver Las maravillas Del Señor Podamos ver El testimonio De hermana Fidelia Plasmado En la vida En la vida Física Espiritual Material De Josué Así que Vamos a darle La bienvenida Y lo recibimos Con fuertes aplausos Y bueno Recibimos a Josué Esta noche De verdad es que Nos quedamos Impresionados De las Maravillosas Bendiciones Y obras De nuestro Señor Algo muy importante Que debemos recordar Hoy en día Es que El Señor De nosotros Es el mismo De ayer De hoy Y seguirá Haciendo El mismo Por los siglos De los siglos Amén Esta noche Queremos darle La bienvenida A José Hola José ¿Cómo está? Bienvenido Queremos que por favor Pueda saludar A nuestra audiencia Esta noche Y que nos cuente De cómo se siente De poder estar acá En Guatemala De poder tener Una familia Tan preciosa Como la que Hoy tiene usted Dios le bendiga A cada una de ustedes Y en primer lugar Le doy gracias a Dios Por este privilegio Tan especial De estar aquí En este lugar Y también con mis papás Que me acompañan En esta preciosa hora Y yo los quiero Mucho a ellos Y también le mando Saludos A cada uno De ustedes Que están viendo Esta transmisión De Kairos TV Gracias José Sea muy bienvenido Hermana Fidelia ¿Cómo se siente usted De poder tener Esta bendición? ¿Sí? Ver Ver prácticamente La obra del Señor En la vida de José Que hoy Lo esté acompañando Que esté a su lado Y que esté sano En todos los aspectos Amén Sí, para mí Es un gran privilegio Y un gran milagro Que Dios hizo En la vida de José Y para mí Yo me siento muy feliz De ver la gloria De Dios En la vida de José Porque verdaderamente Fue la gloria De Dios Y el poder de Dios Y hoy le exaltamos Con todo nuestro corazón Porque Él lo hizo Fue Dios El que Hizo el milagro En la vida de José Y siempre Le agradeceremos No importa Que es lo que Venga a nuestras vidas Pero yo le dije Algo muy precioso A Dios Y le dije Señor Tú eres el dueño De la vida Y de la muerte Tú la das Y la quitas Cuando tú quieras Entonces Yo entendí Que todo Lo que Dios hace Es bajo Su voluntad Y hoy Le agradezco Tanto a Dios De ver Un milagro Vivo Y mi hijo Aquí está Él es el milagro Que Dios Hizo Y cuando Él estaba En mi vientre Señor Me dio Otra palabra Y me dijo Desde el vientre El enemigo Ha querido Quitarle La vida De tu bebé Pero no ha podido Me dijo Y no va a poder Porque yo Te doy la victoria Y él va a nacer Completamente sano Creer esas palabras Al principio Tal vez No lo entendíamos Pero cuando Lo entendimos Le creímos A Dios Y creímos Que Dios Era un Dios De poder Y ahora Vemos la gloria De Dios En la vida De nuestro hijo Y es por eso Que él está Alabando Porque yo le dije A Dios Señor Te prometo Dedicar La vida De Josué A tu servicio Si tú Me lo das Sanito Y Dios Cumplió Ahora yo Estoy cumpliendo Como madre Y mi esposo Como padre Bendito Dios Para la honra Y gloria De Dios Amén A raíz de esto Nace un ministerio Cierto Nos habla un poquito De ello Por favor Amén Si Bendito Dios A raíz de todo Lo que hemos pasado Todos estos procesos Estos 23 años De procesos Tan duros Nació El amor Porque eso es Lo que Dios Verdad Hace en nuestras vidas Cuando nosotros Nos dejamos formar Por él Nos dejamos transformar Con él Por él ¿Por qué? Porque Dios dice Que nos forma Como la vasija En sus manos Nos forma Y que es lo que Dios Quiere sacar Ahí Él quiere sacar Algo precioso Una vasija Limpia Una vasija Nueva Algo precioso Como transformarnos Como el oro Fino Él quiere sacar Lo mejor De nosotros Y a raíz De todo este proceso Nació un ministerio Que nosotros Hemos anhelado Y deseado Por tantos años Lo venimos haciendo Llevando O trayendo Para acá En Guatemala Ropita Para los niños Que no tienen No tienen ropa Los niños Que no tienen Zapatos Los niños Que incluso Hemos traído También Dinero Para comprar Comida Y primeramente Dios Este es el comienzo Porque esto Viene grande Creemos que Dios Es un Dios Poderoso Y que Él es el dueño Del oro Y la plata Y Dios puede Tocar los corazones De quien Menos nos imaginamos Para poder Proveer Y traer Esa Esa ayuda A aquellos niños Que lo necesitan Porque Verdaderamente Dios Nos ha tocado El corazón Y lo queremos Hacer cada día Más Y este ministerio Se llama Misión Misioneros Dios Es amor Que Dios Bendiga a nuestro Pastor Por su grande Apoyo Y su gran amor También Hacia los niños Y Él No se me olvida Una palabra Que Él nos dijo Un día Dijo A mí Dijo Me gustaría Un día Llevarles En persona Un plato De comida A un niño Que no tiene comida Una ropa Un par de zapatos Lo dijo Él siempre Lo ha dicho Pero quizás Él no puede Venir Pero por eso Estamos nosotros Bendito Dios Dios nos ha enviado A nosotros Y podemos salir Bendito Dios Para la honra Y gloria de Dios Y no puede Y no puede Él venir Pero nosotros Traemos esa bendición Para estos niños Que tanto Lo necesitan Y así es De que mis hermanos Todo aquel Que esté pasando Por un proceso Ya sea enfermedad Sea lo que sea Usted Créale a Dios Que Dios Que Dios Es un Dios De poder Que Dios En medio De los procesos Nos está Procesando Y nos está Formando Para algo Precioso Que Dios Va a traer La gloria Y la honra Sea para Dios Por nuestro Hijo Por este testimonio Por permitirnos Compartir Este gran testimonio Y poder ser De bendición Y que cada día Nuestra intención Sea ser de bendición Para los demás Cada día Seamos agradecidos Con Dios Que es lo más importante Agradecidos Cuando aprendemos A ser agradecidos Con Dios Vamos a agradecer Todito La vida Como le enseñó A Josué Yo le he dicho Josué Bendito Dios Te dio Tu sanidad Estás sano Completamente Puedes mirar Puedes comer Tienes tus manos Tienes tus pies Bendito Dios Es para que Vivas Agradecido Con Dios Porque el vio Que sus hermanitos No pudieron caminar Pero el Bendito Dios Le dio ese gran privilegio Y es eso Que el Atesorado En su corazón Y en el corazón De nosotros Y eso queremos Dejar en cada corazón Que seamos Agradecidos Con lo que Dios Nos ha dado Y con lo que Dios Ha permitido En nuestras vidas Bendito Dios Gracias Nuestra audiencia En ti Bueno muchas Gracias hermanos Por este hermoso Tiempo Dios es bueno Maravilloso Estoy Agradecido con Dios Por Por las luchas Y las pruebas Y sobre todo Y sobre todo Por la El milagro Que también hizo En la vida De Josué ¿Verdad? Porque ahora Vemos Cumplir El propósito Que Dios Tenía en la vida De él ¿Verdad? Poder alabarle Cantarle Y ministrar El pueblo Del Señor ¿Verdad? Y La verdad De que Para Para nosotros Dios Es lo primero Ha sido bueno Maravilloso Nos ha ayudado En todas Las luchas Y las pruebas Que hemos tenido Y pues No hay No hay nada más Hermoso Y Y Y bello Verdad Que Ver a nuestros hijos Servirle al Señor Entregarle su juventud De una manera Muy Especial Porque La verdad Ahorita El mundo Está atrayendo Muchos jóvenes Pero Dios es bueno Y cuando Dios Tiene un propósito En la vida De los jóvenes Se cumple Y estamos agradecidos Con Dios Por la vida De Josué Por los proyectos Que Dios Le ha permitido hacer Y por el esfuerzo De Él Verdad Y Adoramos Y bendecimos La vida De nuestro Dios Por ese hermoso Privilegio Verdad Así que le doy Gracias a Dios A cada uno De los hermanos Que nos están viendo A familia Y a nuestros pastores En Los Ángeles Gracias hermanos Por su apoyo Vamos a hacer Una oración Amén Amantísimo Dios Que estás en los cielos Gracias te damos En esta hora Por este hermoso Privilegio Que tú nos has permitido Estar en este lugar Padre amado Gracias mi Rey amado Te damos la honra Y la gloria Padre Por todo lo que tú Has hecho en nuestra vida Por las fuerzas Por la sabiduría Y por lo que tú Nos has enseñado A nuestra vida Señor amado Bendice Padre amado La vida de cada uno De los hermanos Que nos han visto Padre En esta noche Los que nos están viendo Padre amado Que sean Padre amado Ellos Tomando aquella porción Que necesitan En su vida Padre amado Que tomen Decisiones correctas Padre amado Que aprendan Padre amado A depender solamente De ti Que su confianza Estén En ti Mi Dios Que ellos Padre amado Mantengan su fe firme Padre Te pedimos en esta hora Por aquellos hermanos Que te están pidiendo Por un milagro En la vida de ellos En la vida de un ser querido Padre Tú eres un Dios real Poderoso Oh Padre amado Te pedimos en esta hora Que seas tú Ministrando la vida Padre amado De aquellos corazones Padre amado Que se sienten vacíos Señor Pero que tú Padre amado Puedes llenar Padre Con tu amor Señor amado En esta noche Te pedimos Padre amado Por aquellos niños Especiales Padre Bendito Dios Para ti No hay nada Imposible Te pido Padre Que seas tú Señor amado Poniendo tu mano Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Tú poniendo Tú poniendo sanidad Nosotros en esta noche Pido bendito Dios Padre amado Padre amado Padre amado Para más información comunícate al 3131 6055 Kairos Academy Kairos Academy Kairos Academy